Paró el avión, prendí yo el teléfono y ahí apareció que se había volteado el trailer con el equipo Electrovoix de la Changa. Vimos a chalanes arriba de las cajas de los trailers. Peligran, es un ejemplo que les da Ramón Rojo. No suban a los ayudantes adentro de las cajas de los trailers. ¿Qué camiones llegan a apoyarlo, a llevarse el equipo de la Changa hacia el evento? Y nos quedó muertos y que se descompuso todo el equipo, ya se abren. Amigos de Richard TV, en esta ocasión estamos para todos ustedes para informarles lo que se dio con el sonido de la Changa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con el audio que se volteó, el camión, el trailer? Muchas preguntas tenemos a Ramón Rojo. Señor Ramón, saluda a todo el público de Richard TV. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes a todo el público de Richard TV. Pues estamos aquí informando a la gente, al público que está ahora sí que preocupado también. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el trailer de la Changa allí en Cuernavaca? Bueno, pues como todo mundo sabe, un accidente, se acostó el trailer. ¿Cómo se enteró, señor Ramón, de lo que sucedió? Llegamos de la ciudad de Tijuana, estuvimos un jueves, viernes, sábado y domingo. Y en la mañana, pues ahora sí que agarramos y fuimos al aeropuerto. Hizo como dos horas el avión y pues apagamos el teléfono. Cuando yo llegué al aeropuerto, pagó, paró el avión, prendí yo el teléfono y ahí apareció que se había volteado el trailer con el equipo Electrovoix de la Changa. Pero todo normal, gracias a Dios, a las autoridades de Capufe, Caminos y Puentes Federales, a todos los señores de la Policía Federal. Nos echaron la mano porque vieron que se desparramó las cosas y decía la Changa, dice, ay, se volteó el trailer de la Changa, vamos a echarle la mano. Ese es el valedor, es la bandita, Ramón Rojo la banda. Entonces nos apoyaron toda la policía, grúas, camionetas, transpalearon la unidad de Pedro Perea La Conga, se transpaleó todo el equipo. No pasó nada, están perfectas condiciones y el evento se va a llevar a cabo. Lo que vimos en las redes sociales, señor Ramón, igual que usted, estábamos pues haciendo algunas cosas cuando recibimos su llamada. Dice, Richard, hay una situación, me gustaría que me apoyaras en hacer un video para explicarle al público que el evento sigue en pie, que no hubo heridos. ¿Por qué es importante eso? No había nadie en el trailer, no hubo heridos, es lo importante también. No hubo heridos porque nosotros no subimos a chalanes arriba de las cajas de los trailers. Peligran, es un ejemplo que les da Ramón Rojo, no suban a los ayudantes adentro de las cajas de los trailers. Porque imagínate que hubieran ido los ayudantes adentro, imagínate, no quiero pensar lo que hubiera pasado. Pero afortunadamente no pasó nada, el evento sigue, continúa gracias a Richard, que le pedí el apoyo, le abrí por teléfono. Él vino hasta acá personalmente, a Huehuetoca. Nosotros ya llegamos a cargar nuestras cosas que faltaron y llamamos para allá, para Ocotepey, Morelos. La changa, la conga y el eco. Gracias a ti, Richard. Gracias al público por preocuparse. Y seguimos adelante este baile hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¿Qué camiones llegan a apoyarlo, a llevarse el equipo de la changa hacia el evento? Camionetas, llegaron gente personal, apoyar. Es el Ramón que se volteó. No, la banda, digo, me ha querido de hace muchos años. Esa es la muestra de cariño de cada uno de ustedes, que hay que ser la sencillez antemano. Siempre le digo la sencillez. Ay, no, que estar muy a cara artista. Mire, yo soy la banda, soy de Pepito y estoy con ustedes. Toda la policía estuvo en apoyo al equipo Electro Boy de Ramón Ojo la changa. Todo confirmado. Seguimos adelante. Señor Ramón, me preguntes, ¿el equipo tuvo daños mayores? ¿Se tiene que revisar nuevamente el equipo? ¿Sí funciona? ¿Qué fueron los daños? Únicamente que se acostó la caja del trailer. No, no, no fue una cosa así que iban a velocidad. No, nada. Nomás se acostó. Agarró una curva, me dicen, y ganó el peso. Se acostó la caja del trailer, pero no ha pasado nada. Seguimos adelante. Lo que estoy contento es que no pasó a mayores. Vuelvo a repetir, no había gente arriba. Estamos contentos y estamos a gusto de que el equipo no pasó a mayores. Ya lo saben, dejen su comentario debajo del video. Díganos qué opinan ustedes de esto que les sucedió al señor Ramón Rojo, porque a cualquier sueno le puede pasar y estamos para apoyarnos. Gracias, señor Ramón. ¿Y algo más que les gustaría decir al público? No, pues agradecer a las autoridades del Capufec y a ti por el hecho de hacer esta entrevista ya rápido. Esta noticia que se corrió, pero mucha gente inventó cosas que no. Pero miren, estoy contento. ¿Qué le inventaron, señor Ramón? Pues que hubo heridos, que hubo muertos y que se descompuso todo el equipo. Ya saben, ¿no? La gente le agrega, le aumenta, pero aquí estamos. Diciendo la verdad de lo que pasó. Diciendo la verdad, con honestidad. Y nos vamos ahorita a Ocotepey, Morelos. ¿Qué te parece que llegando allá hacemos otra entrevista? Perfecto, señor Ramón. Para que vean a la gente que no le pasó nada al equipo. Muy bien. Pues así es como Richard TV les lleva. Richard TV únicamente es el que lo informa. Ahí están, mis amigos. Así es que vámonos y suscríbase. Gracias, señor Ramón. Vamos.